Tengo que chequear con el hermano mío, a ver si queda. Porque anoche yo no tengo un pedido y tengo que chequear. Todavía esto no ha trascendido, todavía. Gracias. Bueno, Alcina de Colón fue nuestro gran soporte moral. Cuando tú pierdes tu soporte moral, tú sabes el significado profundo de eso. El movimiento deportivo está huérfano. Estamos totalmente de lujo porque hemos perdido nuestra principal referencia. Alcina de lo significó no solamente para el movimiento deportivo de Mao, como bien tú dices, para la región, para el país y gran parte del mundo, nosotros estamos aquí acompañándolo ya hasta llevarlo a su morada eterna. Y esperamos que todos se incorporen a pedirle tributo a este gran hombre que lo dio todo por nosotros. El movimiento deportivo en sentido general ha perdido un gran hombre. No solamente el béisbol de la República Dominicana, sino el deporte en sentido general. La ciudad después es nuestra referencia y seguirá siendo un gran soporte moral que nosotros debemos tomar en cuenta y emular su ejemplo. Nosotros queremos decir que nos sentimos muy tristes con el fallecimiento de la ciudad de Colón. Gloria, del deporte de la americana, una persona, un ser humano inigualable, una persona que siempre dio todo lo que tenía por el deporte, con muchos amigos, y que era una persona muy querida. Nosotros lamentamos mucho ese fallecimiento, aunque sabemos que todos un día tenemos que morir. Pero en realidad, quiero lamentar, la ciudad de Colón es para nosotros, el movimiento deportivo viene siendo el número uno, es una gloria casi inigual. Y por eso ha logrado tener tanto ganador y poder ser extractado al pabellón de la famosa deporte dominicano, el ple que lleva su nombre a la ciudad de Colón. Muchos reconocimientos, subir la torcha junto a Félix Vermiul y a Núñez, el día en el que celebramos inaugurábamos el Juego Nacional de Mayo. Así que si viene para nosotros es algo inigualable, que lo vamos a recordar por mucho tiempo, porque era un amigo sin igual.